El libre, Cristo me hizo libre Para lavarle, para adorarle Libre me hizo el Señor Amén ¿Le dio gracias por qué? ¿Se acuerdan? ¿Por qué le dio gracias a Dios? Por lo que ha visto, pues Eso no lo ve todos los días Ni en cualquier iglesia, o si lo ve en cualquier iglesia Todo lo ve, y hay que dar gracias Cosas que yo nunca he visto Claro, yo ya tengo más de 30 años Viendo lo mismo todos los días Pero usted no ha visto Pero yo sigo dando gracias Porque siguen los demonios manifestándose Que me ven Hay que dar gracias en todo, dice la Biblia Usted ahora por donde fuimos Se sana, gracias Señor por vuelo sana No soy digno que me utilices Pero tú eres mi Dios Aleluya Se da gracias Se va a alimentar, gracias Señor Por tus alimentos Bendícelo Señor Tu palabra dice que nada puede recibir el hombre Si no le puede dar el agua del cielo Aunque sea un vaso de agua que se tome Eso se lo da Dios del cielo Y se le da gracias a Dios Si Dios no quiere darle agua No le da agua Simplemente así no El hombre no puede recibir nada Nada, nada Si Dios no se lo da del cielo Así es así Esa liberación Esa liberación Se la da del cielo Que el diablo entró Porque desobedeció Pues él es miembro Desobedeció Entró Porque Dios le permitió al diablo Y eso también viene del cielo No es que Dios hace cosas malas Sino que el diablo pidió permiso Y entró Y aquí lo hemos sacado Y para sacarlo También Dios vino del cielo Para sacarlo Que me viva Vamos a todos ahora a conversar Vamos a conversar con esta ex miembra ¿Cuál es su nombre? Vaya buscando su enfermedad Mientras tanto Y el que se sanó Quiere venir para acá Se viene ¿Cuál es su nombre? Luz ¿Ya? ¿Sintió lo que pasó en su cuerpo? Sí ¿Te acuerdas? Sí Desobedeció la palabra a Dios ¿Usted ha sido un miembro? Sí ¿Y a dónde se fue? A celosomar mi niño un falso profeta ¿Qué te hizo un falso profeta? No, le sobo su bracito nada más Le sobo su bracito a mi niño Ah, llevaste a tus niñas Sí Al falso profeta Sí El demonio entró Porque te acusó Sí ¿Estabas enferma? Sí, estaba con un dolor de cabeza ¿Y ahorita? Ya no tengo ¿Están y curadas? Aplausos para el Señor Jesús Dame gracias por su testimonio Para la gloria y la obra del Señor Jesús Su nombre Carmen Ya recién salida aquí La iglesia se puede botar cosecha Hoy día Miércoles El 9 de julio El 9 de julio ¿Ya sanó? No era testimonio Ya De mis hijos De mis hijos que eran así delicados Y orando, y orando con náusea Todo así Y a través de la oración Y agua orada Y ahí sin voto Estaban enfermos ellos ¿De qué sufriendo? Dolor de cabeza Ahorita Y oró, oró Y le pasó agua orada De la que traen aquí a la iglesia Para orar Y de ahí Dios la escuchó Y está sano y curada Libertad Damos gracias Por su testimonio Para la gloria y la obra del Señor Jesús Aleluya ¿Su nombre? Dios Ya recién salida aquí La iglesia se puede botar cosecha El día miércoles El 9 de julio Venido Dame testimonio Que he venido bien mal Desde el día viernes He caído en cama Anoche Toda la noche No he dormido Porque tenía Un bulto acá Y mi barriga Me dolía Acá Parece que le tenía hinchado Así ha estado usted En su pecho También su espalda Y mi espalda Todo me dolía Y vino así A la iglesia Pente Contar la cosecha Hoy día miércoles El 9 de julio De 2023 Y ahorita Ya estoy sana y buena No me duele Lo que es nada Nada Sana, sana Aplauso para el Señor Jesús Aleluya La gloria de Dios Oyentes En la iglesia Pente Contar la cosecha Con las oraciones Del pastor Córdoba Oyentes Este domingo Este domingo 23 Estaré en Tumbes A partir de las 7 de la mañana Atención Tumbes Atención Ecuador Atención A todos los habitantes De toda esa tierra Este día Domingo Queda usted invitado Que milagros mayores Que esto Estarán Aconteciendo Traiga a todos los enfermos El milagros no cuesta nada Estamos en iglesia Pente Contar la cosecha En Tumbes De Tumbes Saliendo Hacia Aguas Verdes Allá a la mano Derecha Yendo a Aguas Verdes Ahí se encuentra Un grande local Que es la iglesia Pente Contar la cosecha La iglesia de Dios Donde estaré Este día domingo Este domingo A partir de las 7 de la mañana Vamos a comenzar Con otra persona Su nombre Pastor Venió con un dolor Al corazón Mi cuerpo Me dolía Todo esto Me dolía bastante Así ha venido Hoy día Miércoles 19 de julio Sí Hemos orado por usted Como está ahorita Ahorita estoy tranquila Ya ¿Quién sanó? El Señor Jesucristo ¿Qué iglesia? Iglesia de la Pentecostal La cosecha Gracias por su testimonio Para la gloria Y la gracia de Dios Otra persona Su nombre ¿Cómo se llama? Él Érica José Luis Santiste Usted sufre de epilepsia Sí Ayer Ayer Me vino Por la tarde Me convulsioné Articísimo Ayer Te agarró la epilepsia Sí Cuando me viene Quedo que me la Terrible Y has venido Con dolor de cabeza Sí Hemos orado El diablo Salió gritando Ya Ahorita ya no me duele nada Ya no duele nada ¿Quién te sanó? Cristo Jesús ¿En qué iglesia? Dese a Pentecostal La cosecha Cristo sana de la epilepsia ¿O no? Sí Pero el Señor te dice Ve y no peques más Para que no te vengan Cosas peores San Juan 514 Vas a leer Tienes Biblia ¿No? Sí Lea la Biblia Y haz lo que Dios dice No peques más Yo no sé leer Porque no hay estudiado ¿Sabes escuchar? Para debido de la enfermedad ¿Sabes escuchar? Sí Ya bienaventurado El que no sabe leer Porque el que no sabe leer No tiene sabiduría terrenal Que es animal diabólica Pero agárrate la sabiduría de Dios Escucha la voz de esa oración Haz lo que dice La palabra de Dios No te enojes Porque la epilepsia Entra por el enojo Tú te enojas ¿Sí o no? Sí No te enojes No te enojes Así te ven acá Ponle la otra Y no te enojes Eso es lo que dice El Señor Jesús Hay que ser manso Y humilde Dice la Biblia En Eclesiastes No te apresures En tu espíritu A enojarte Porque el enojo Reposa en el seno De los necios Para que no te vuelva Más la epilepsia No te enojes Así es así Vivo una vida tranquila Escuchando la voz De esa oración Orando y pensando En Dios Todos los días Escucha Está bien Ya pero no solamente Hay que escuchar Si no hay que hacer también Ya Damos gracias Por su testimonio Para la gloria Y la oración De Jesús Otra persona Su nombre María Y ahora si yo salí aquí A la iglesia Apenas a estar a cosecha Hoy día miércoles 19 de julio Sí Venía que me arreía El estómago Me dolía el cerebro Y el dolor de estómago Y el dolor de cerebro ¿Cuánto tiempo enferma? Hace Hace meses Día Y hoy día Vino a la iglesia Apenas a estar a cosecha Con esas enfermedades Hemos orado por usted Con imposición de manos Y ahorita Ya me siento tranquila Sí Ya no duele su cabeza Ni largo de Dios En verdad La palabra de Dios Sí En verdad Sí Damos gracias Por su testimonio Para el dolor Y la oración De aquí Su nombre Juan García Carrasco Ya recibió Y yo tuve esa fe Que Dios me iba a ayudar Porque me iba a ayudar Y entonces ya Ahora ya se Terminado Ya vengo a cumplir Con mi campaña Voy a cancelar de acá Mi campaña Y ahora ¿Cómo está su hijo? Bueno Como vuelvo a repetir Mi juicio se terminó Estaba en juicio Estaba en juicio Ese era un juicio Que no se fue a terminar Y ahora Bueno El juicio termina Si es culpable Va a salir sentenciado Pero la sentencia No va a ser mucha Porque es culpable Pero si no es culpable Dios lo va a librar ¿Cómo pasó ahí? Bueno Para mí Es un milagro Como vuelvo a repetir Porque Ese demasiado tiempo Iba pasando Y no se resolvía Así Le agarró la campaña Y la bendición La victoria Que es para problemas Así como es su caso Y ya terminó el juicio Ya se terminó Por eso yo estoy contento He venido a dar Estoy tranquilo Gracias a Dios Y damos gracias Por su testimonio Para la gloria Y la oración A su Amén Qué cosa maravillosa Dios hace Su hijo y el hermano Problemas judiciales No se terminaban Siempre problemas 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 Y se gasta plata ahí Y vino a la iglesia Pedro Targos Echa Agarró la campaña La bendición De la victoria Eso que habla el hermano Antes de su hijo Y la tomó Creyó Y el juicio Terminó ¿Se da cuenta? Acá hay uno Que vino Su mamá Su hijo estaba Sentenciado A cadena perpetua Le quedaba Solamente Que la superior Le confirme Ya el juez Ya lo había sentenciado A cadena perpetua Entonces Buscó un abogado El abogado Le quería cobrar 25 mil soles Pero no tenía Esa cantidad de plata Entonces la mamá Se vino a la iglesia A penetrar cosechas Agarró Un voto Un voto Un voto hizo Señor Hago un voto De 500 soles Y si tú Señor Me ayudas Con mi hijo Voy a traer Mi voto Y ya Cuando le iban A sentenciar Ella se fue También estaba Su hijo Por supuesto Y los abogados Abogados De De la otra parte Que lo calumniaban Lo estaban calumniando De violación De una niña Y le habían pagado Al juez Y al fiscal Para que lo acusen Y lo Condenen A cadena perpetua Ya lo habían condenado Ya Y El juez Le dice A la A la hermana ¿Dónde está su abogado? Mi abogado Se llama Jesucristo Le dijo Él es mi abogado Y los jueces Se turbaron Se miraron Unos a otros Y el que iba a sentenciar Agarró el papel Tic 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 Rompió el papel A esta persona Han venido A pagar Aquí Para que lo sentencien A cadena perpetua Él es inocente Y lo dejaron libre Porque era inocente Pero lo habían calabundado Y habían ido Habían pagado El mismo juez Confesó No es que Alguien dijo No es que le han pagado No El mismo confesó Que le han pagado Hay jueces Que confiesan Había también Un fiscal Por ahí Me confesó Pastor Han venido A pagar Han venido A pagar Para que le juicien A usted En vez de Veniros a Predicar el evangelio Que necesitamos Nosotros Vienen a acusarse Unos a otros Aleluya Cuando uno Les habla de Dios Y uno Se va en el nombre Del Señor El mismo juez Porque el juez Es puesto Por Dios Y el juez Cuando Está frente A un nombre De Dios Lo único Que le queda Decir la verdad Porque Dios No lo deja Tranquilo Ahí está el problema ¿Quién vive? Entonces el mismo juez Rompió el papel Primero se miraron Y ellos sabían Que lo acusaban A ese hombre Por plata Ya se miraron Y rompió el papel Y dijo Que ese Ese muchacho Era un joven Era de 21 años Es inocente El juez Sabía por qué Lo iba a sentenciar Y él confesó Con su boca Dios mismo Lo hizo hablar Nada para recibir El hombre Si no le esperan Nada ¿De dónde? Del cielo Basta que la mujer Dijo Yo no tengo Abogado terrenal Mi abogado Se llama Jesucristo Y aquí está Conmigo Aleluya Y ahí está ¿Ves? ¿De qué está mencionado El Señor Jesucristo? ¿Por qué O tú hagas así? Porque están Endemoniados Y al decir Señor Jesucristo Los demonios Salen Y quedan Normales Y se miraron Unos a otros En otras palabras Estamos haciendo Cosas malas Aleluya Y el Sin más alegato El pedazo El papel Con toda seguridad Porque sabía El juez Que lo que iba A confirmar En sentencia Ya había sido Arreglado Todo ¿Quién vive? Y la mamá Lo arregló Con el abogado Que se llama Jesucristo El abogado Se llama Jesucristo A ver Vamos ahora A hacer otra cosa Vamos a presentar A un niño Se llama Dairon Ezequiel Vilches Paico Aquí no bautizamos Niños Si no los presentamos Y cuando Usted Quiera presentar Niños Haciendo Si a miembro Puede presentarlos Pero debe De venir A presentarlos Correctamente Vestidos Tanto el niño O niña Como también Los padres Ya Para que sea Un Porque es un sacrificio Que usted está haciendo Sea un sacrificio Agradable a Dios Ya Por ejemplo Esta persona Viene con su falda Su blusa normal Como mujer Pues santa Esto es como Si usted invita A un personaje A su casa Muy famoso Le invita a comer Le prepara Buena comida Pero el plato Está sucio Que va a decir No lo va a comer Igualito también Usted quiere presentar Usted es como el plato Ya la comida Es Él O ella Pero usted está vestido No como cristiano Entonces En vez de bendición Va a recibir otra cosa Y el pastor Libra las almas El justo sirve De ir a su prójimo Yo para que usted Me diga que soy buena gente Yo lo presentaría Por ahí en la mañana Venía así A presentar A un niño Pero los padres No estaban Estaban con ropa De jean Y ropa de jean Es pecado Ya Aquí los miembros Utilizan ropa jean No utilizamos Al pastor Usted no lo ve Con zapatillas Ni con ropa jean Porque ese es del mundo Y el mundo entero Está bajo el maligno Que vean El mundo entero Está bajo ¿Dónde? El maligno Por eso se viste así Yo no me he visto así Nunca me he vestido así Porque no me ha gustado Y ya cuando conocí El evangelio Me dijo Todavía Porque Yo no tenía que cambiar nada Porque yo me vestía así Y me vestía Y me vestía más elegante Que ahora Que vive Aleluya Vamos a Hacer un poquito más Entonces vamos a presentar A una niña ¿Cómo se llama? Dairon Ezequiel Aquí no se bautizan niños Los niños no se bautizan Aquí se bautizan Hombres y mujeres Después de los 18 años Que se arrepintieron Y aceptaron a Jesucristo Jesús Cuando fue el niño Fue presentado Así como este niño Y cuando cumplió 30 años Que era la edad De mayoría de edad En Israel Él dejó su casa Su mamá Su padre adoptivo Que es José Sus hermanos Sus hermanas De padre y madre Y se fue al desierto Al ¿Cómo se llama? Al Jordán Y le pidió a Juan Bautista Que lo bautice Y ahí comienza En su ministerio Antes no Antes él lo predicaba Hablaba de Dios Sí Pero él no predicaba No hacía milagro Nada Después que se bautizó Y se fue al desierto Y uno 40 días Y 40 noches Dios lo ungió Con el poder Del Espíritu Santo Y como este Andaba solamente Haciendo bienes Y sanando A todos Comprimidos Por el diablo Porque Dios Estaba con El Dios Sana A uno que está Con él Y hace solamente Bienes ¿Por qué sale Gritando acá? Porque los ha sacado Eso hacía Jesucristo Eso hacía Jesucristo Porque Dios Lo ungió Usted también puede Ser ungido de Dios Busque a Dios Y en ese Dios Y Dios lo va a ungir Vamos ahora Porque está llorando El churro Vamos ahora Levanta tu mano Para Dios Comienza a decir Gloria, gloria, gloria A Dios Glorioso Dios Y para celestial Dios de los cielos Y la tierra Viene este niño Y bendice los cielos Santifícalo Dios En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Bendice a su madre Que lo ha traído Señor Para presentarte Tu presencia En el nombre de Jesús Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Pito Santo Amén Y amén Gloria a Dios Aleluya Y ahora si vamos a Hacer la oración Levante agua Ropa Esas oraciones Son gratuitas Aquí no se cobra La oración Por el agua Usted puede traer agua Y hacerla orar Y es agua de bendición Por si acaso Es agua de bendición Por eso usted Escucha yo Le daba agua O oraba Y le daba O le flotaba Con agua Y Dios lo santo Porque esa agua Es ungida Ya Esa agua es ungida Con la oración Vamos ahora Levanta y ropa También Gloria a Señor Si acaso Comienza a ser Gloria 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 Por el agua